La astróloga cubana ha compartido una fuerte visión que habla sobre la posible razón de las tragedias en la vida del cantante foto, cortesía Life Nation. La astróloga de origen cubano se presentó en su sección La Ruleta Esotérica, que forma parte del matutino de hoy, programa de Televisa. En él, Monividente lanzó sus predicciones, pero la más sorprendente para el mundo del espectáculo es la que involucra a Luis Miguel, y su padre Luisito Rey, Monividente dijo, Luis Miguel nació el 19 de abril y en la carta del tarot es el sol, por eso su papá le puso, el sol. E hizo un ritual muy fuerte cuando Luis Miguel tenía solo años, que involucra mucho a seres espirituales muy, muy fuertes. Y hace que Luis Miguel le ponga la carta del 19, la del sol, pero Luisito Rey hace una combinación de vender su alma, y por eso acabó en tragedia el papá y la mamá de Luis Miguel Marcela Basteri. Ahí ves que Luis Miguel no ha podido ser feliz nunca, en cuestiones de estar cambiando de parejas, porque hay alguien, muy arriba, a nivel espiritual que lo domina. Ahí te das cuenta que el papá dominó completamente su vida, y vendió su alma. Ver más de Monividente.